El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona, que se encuentra hospitalizado desde el lunes con un cuadro de anemia, deberá ser intervenido en la noche de este martes de un hematoma subdural, según informó su médico Leopoldo Luque. El galeno advirtió que será quien se encargará del procedimiento de Maradona en la clínica Olivos, en la provincia de Buenos Aires. El médico también afirmó que el actual entrenador de gimnasia y esgrima La Plata está lúcido y de acuerdo con la intervención. Antes de conocerse la decisión, el mismo médico advirtió que Maradona ya se quería retirar del hospital y volver a su normalidad. Este lunes, Diego Armando Maradona, que el pasado viernes cumplió 60 años, fue hospitalizado después de haber pasado una semana complicada emocionalmente con presión generada por un bajón anímico y que le afectó la alimentación, según había dicho ya su médico ayer.